El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería tiene como objetivo convocar a todas las expresiones de la sociedad civil para integrarlos en la región y poder darle arraigo en lo nacional. La Comisión de Afrodescendientes es una comisión muy dinámica que pretende incorporar el rasgo afrodescendiente como un componente de la nacionalidad. Bueno, la elite planteaba que éramos todos europeos, bueno, somos de los pueblos originarios, somos afrodescendientes, somos hijos de inmigrantes europeos y somos inmigrantes de los países limítrofes. Eso tiene sentido y ahí fue que se incorporó por primera vez en el censo, después de 115 años, la pregunta, bueno, ¿tiene algún afrodescendiente en la familia? Es un poco el objetivo que tenemos y hoy la idea de solicitarle al amigo Martín García de continuar con un convenio que tenemos para sensibilizar a los afrodescendientes, a los potenciales afrodescendientes y culminar con una asamblea el día 15 de marzo. La Argentina ha dado claros pasos de apoyo y de sensibilización a repensar esta idea de identidad argentina que incluya la perspectiva de los afrodescendientes que históricamente ha sido invisibilizada. Para nosotros la lucha contra el racismo, la discriminación es cotidiana porque lamentablemente todos los días en la calle nos miran y nos preguntan de dónde somos, de qué país venimos, en esta perspectiva de que en la Argentina no hay afros, sino que los afrodescendientes que existimos somos de otros países o como esta cuestión de la extranjerización. Y un poco el objetivo durante este año ha sido instalar la temática, el censo ha sido, la inclusión en eso ha sido un puntapié fundamental, pero bueno, ahora nuestra lucha sobre todo se concentra en la implementación de políticas públicas y acciones afirmativas para nuestro colectivo. Creemos que es sumamente importante que se comience a trabajar focalizadamente porque cuando vos tenés a poblaciones históricamente en una estructura de vulnerabilidad, de marginación y de discriminación, necesariamente tenés que tener algunas acciones focalizadas para equilibrar un poco el ascenso y las posibilidades de que todos podamos acceder a los mismos derechos, a los mismos beneficios en el Estado argentino. Gracias.